¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Guau! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme! 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 ¡Primer huevo! ¡Es el huevo violeta! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es el hurón roco! ¡Bien! Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll, mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan dos, dos, menos rojo el hurón. ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Sigamos! ¡Es el huevo marrón! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Mona Lisa! ¡Bien! Yo tengo un tic, 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 yo tengo un tic, 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 y el médico me dijo que mueva la otra mano. Yo tengo un tic, 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 y el médico me dijo que mueva la otra mano. ¡Elígeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo rojo! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el hipopótamo Tamito! ¡Bien! Tamito, Tamito, el hipopótamo Tamito Está aprendiendo a nadar Con mucho cuidado, practica en un chantito Tamito no se quiere mojar ¡Es el hipopótamo Tamito! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Guau! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme! 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 ¡Primer huevo! ¡Es el huevo naranja! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es mía! ¡Bien! 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 ¡Tengo una mancha aquí! ¡Tengo una mancha aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tengo una mancha acá! ¡Aca! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el mono guana! ¡Bien! ¡Veamos qué sonido hace el mono! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cuándo se va el monillo! ¡Elígeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo blanco! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡No pasa! ¡Es el tigrecito! ¡Bien! ¿El tigre hace? El tigrecito no sabe qué hacer Está perdido y no puede volver Si alguien lo ayuda, la selva cruza El promete no va a pensar ¡El prometecito! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del Sol! ¡Guau! ¡Comencemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Elígeme! 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 ¡Primer huevo! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es el Lurón Rocco! ¡Bien! ¡Y bailan cha cha cha! ¡Bailan a go go! ¡Bailan tango twist! ¡Y rock and roll! ¡Oh oh oh! ¡Mambo! ¡Bray dance! ¡La salsa y la rumba! ¡Bailan dos, dos menos! ¡Rocolurón! ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Sigamos! ¡Es el huevo verde! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el rinoceronte rino! ¡Bien! Un poco de aceite y una pizca de sal Se mezcla por aquí y se mezcla por allá Solo cariño habrá que agregar Y estaremos listos para cocinar Un poco de aceite y una pizca de sal ¡Elígeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo blanco! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la hormiga! ¡Bien! Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Que mueva la otra mano ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo! ¡Es el huevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es el zorro Tufí! ¡Bien! ¡Bien! Tengo una mancha aquí ¡Aquí! ¡Aquí! Tengo una mancha acá ¡Acá! ¡Acá! Tengo una mancha loca que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Sigamos! Es el huevo negro ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el hipopótamo Tamito! ¡Bien! ¡Tamito! 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 ¡El hipopótamito! ¡Está aprendiendo a nadar! ¡Con mucho cuidado! ¡Practica en un chantito! ¡Tamito! ¡No se quiere mojar! ¡Elígeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo naranja! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Pantera Nero! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay que ver de qué manera aparece la Pantera! ¡Ay que ver de qué manera aparece por aquí! ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme! 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 ¡Primer huevo! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es el orangutangután! ¡Sí! ¡Veamos qué sonido hace el orangután! Yo tengo un tic-tic-tic Yo tengo un tic-tic-tic Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic-tic-tic Yo tengo un tic-tic-tic Y el médico me dijo Que mueva la trama ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Sigamos! ¡Es el huevo negro! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el elefante Blas! ¡Bien! ¡Veamos qué sonido hace el elefante! Adivina, adivina, adivina ¿Quién será? Tiene trompa, cuatro patas Y un tamaño colosal Adivina, adivina, adivina ¿Pues quién es? ¡El elefante! ¡Elígeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo violeta! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la vaca! ¡Bien! ¿La vaca hace? Tengo una mancha aquí Aquí, aquí Tengo una mancha acá Acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme! 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 ¡Primer huevo! ¡Es el huevo rojo! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es Mía! ¡Es Mía! ¡Bien! Mía es sobrina de Mario El oso goloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él El oso goloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él ¡Bien! ¡Felígeme! 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 ¡Sigamos! ¡Es el huevo amarillo! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Pedro! ¡Bien! ¡Pedro es hijo de Mario! ¡Elígeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo azul! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Teo! ¡Bien! Teo es sobrino de Mario ¡Ay, qué verde! ¡De qué manera aparece la pantera! ¡Ay, qué verde! ¡De qué manera aparece por aquí! ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!